¿Quiere callarse? Hay tribus en los alrededores. Si voy a morir, mejor hacerlo con una canción en el corazón. Debería irme y dejarlo aquí. ¿Eh? ¿Qué haría entonces? Morir de hambre, tal vez. No cree que lo haría, ¿verdad? ¿Qué quieres, Bron? ¿Oro? ¿Mujeres? ¿Mujeres rubias? Quédate conmigo y lo tendrás todo. Siempre que yo esté ahí, ni un momento más. Pero ya lo sabes. Por eso fuiste tan valiente y quisiste defender mi honor. Suena justo. Pero no espere que me ponga de rodillas ante usted cada vez que va a cagar. No soy su lacayo y no soy su amigo. Aunque atesoro tu amistad, me interesa la facilidad con la que asesinas. Y si llega el día en que te tienta el venderme, recuerda esto. Cual sea el precio, lo mejor haré. Me gusta vivir. Cidio. 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 ¿Eogleas son las mejores armas que pudieron robar? Buenas para matar ovejas, porque ellas no pelean. Un herrero Lannister tiene mejor acero. ¿Crees que puedes ganarnos con tus baratijas? Esa baratija vale más de lo que tiene toda la tribu Pero si nos ayudas, Shaggar, hijo de Dorf No te daré baratijas Te daré esto ¿Qué es esto? El Bale de Arryn Los lords de Bale siempre han menospreciado a las tribus Los lords de Bale me quieren muerto Creo que es hora de nuevos lords de Bale Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video